Ya tenemos la moto lista para MotoGP y ahora nos queda el look, y como no, en Cache Cache. ¡Ya estamos listas! Si tú todavía no lo estás, ¿a qué esperas? ¡Ven, a Cache Cache! Muchas gracias Yolanda por tu recomendación, calentando motores para MotoGP. Hoy me he acercado a esta plaza de España de Alcañiz porque mañana se hace la traca final de fiestas, debido a que el martes llovió y no se pudo hacer. Además, también mañana el concurso Jóvenes Promesas del violonchelo Jaime Dobato Benavente en el Teatro Municipal de Alcañiz. Y Más de las Matas vuelve a los siglos XVII y XVIII con el regreso del comendador durante todo el fin de semana. En Íjar, Encuentro del Danza Aragonés y en Azaila, Jornada Íbera. Y además, Cantavieja se convierte en el epicentro de la ganadería y la agricultura con su feria, que comienza hoy y durará hasta el domingo. Estos son solo algunos de los actos que les esperan este fin de semana. Disfrútenlos y sobre todo, sean felices. Me gustan las motos, me gusta Cache Cache y me gustas tú. Música 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 Música